Subilo que viene una pasión ¿Y que hay ahí? Nooo Vamos a decirle Para girar una pasión dale Chusialo Mirá la cámara Alejo ¿Tengo otro casalito? Este es bueno Y ahora Le sacamos los palos Vos son calvones Te da cuenta ¿Vas a ser famoso Ahora John to be Te vas a subir a escribir una pasión Mirá Hacé la sierra Hacé con el leite ¿Ves? ¿Ves? Saludalo a este Chao Chao Alejo Chao Así Así